La inolvidable reunión en el restaurante, El Padrino. Bienvenidos, entusiastas del cine, a un recorrido por uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Nos adentramos en la reunión con Sollozo y McCluskey en el restaurante, una escena que se ha grabado en la memoria de los amantes del cine gracias a su intensidad, actuación brillante y dirección magistral. El Padrino, dirigida por el legendario Francis Ford Coppola y estrenada en 1972, es una obra maestra que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. Y uno de los momentos más tensos y emocionantes es la reunión en el restaurante, donde Michael Corleone, interpretado magistralmente por Al Pacino, se encuentra cara a cara con el despiadado Sollozo y el corrupto capitán de la policía McCluskey. En el corazón de la mafia, la escena comienza con una atmósfera cargada de tensión. El restaurante está lleno de clientes desprevenidos mientras Sollozo, un capo de la mafia rival, y McCluskey, un policía corrupto, comparten una comida. Michael llega acompañado de sus guardaespaldas, pero está solo frente a dos hombres poderosos y peligrosos. El diálogo es afilado, cada palabra cuenta. Sollozo, interpretado por Aletieri, ofrece a Michael la oportunidad de unirse a su negocio de drogas, un negocio que la familia Corleone había rechazado. Marlon Brando, en el papel de Don Vito Corleone, había dejado claro que la familia no se involucraría en el tráfico de drogas. Pero Michael, en un giro sorprendente, toma el destino en sus propias manos. El diálogo es magistral, la tensión palpable. McCluskey, interpretado por Sterling Hayden, insulta a Michael, lo golpea en la cara. Es el punto de inflexión. El rostro de Michael, lleno de determinación y furia controlada, nos muestra el momento en que decide tomar el camino de la venganza y el poder. Una dirección brillante. Coppola utiliza la escena para mostrar el cambio fundamental en el personaje de Michael. Desde un joven renuente a involucrarse en los asuntos familiares, hasta convertirse en un líder desteadado y calculador. La iluminación tenue, los ángulos de cámara cuidadosamente elegidos, y el uso del sonido crean una atmósfera que nos mantiene al borde de nuestros asientos. El legado del padrino. La reunión en el restaurante es un ejemplo perfecto de la brillantez del padrino. No solo es una escena emocionante por sí sola, sino que también marca un momento crucial en la narrativa de la película, y en el arco del personaje de Michael Corleone. Así que, queridos cinéfilos, si aún no has tenido el placer de disfrutar del padrino, o si simplemente quieres revivir este momento icónico, no esperes más. Suscríbete a nuestro canal para más análisis profundos, curiosidades y momentos inolvidables del cine.